gente estamos en 9 en un nuevo vídeo vamos a estar jugando fifa mobile primero vamos a recoger un sobre de fichajes misteriosos vamos a ver que nos sale monedas 300 mil monedas no está nada mal bueno vamos a la tienda y vamos a recoger y después vamos a jugar ahora sí tuki tuki vamos a recoger todo que tenemos un sobre gratis a ver si nos sale un jugador argentino al menos entonces vamos a tienda de venta acá no hay nada no que en joyas también bueno ahora sí vamos a jugar no sé cuánto vamos a jugar hasta que podamos abrir un sobre seguramente pero no sé vamos a ver un entrenamiento muy fácil muy fácil nos toca de una es que soy muy pero si comentan mucho este vídeo y se suscriben van a ser de pros y sigan al canal de soy cirito o cirito gamer porque hace vídeos muy pero muy buenos este es mi cuarto vídeo y mi segundo vídeo de fifa móvil entonces vamos a jugar el partido vamos a hacer tiki taka porque perdemos la pelota y después perdemos igual estamos en medio tiempo la que falló no pasa nada la que falló mi equipo era re buena pero bueno y quiero que sigan al canal de soy cirito o cirito gamer no sé mucho cómo se llama pero eso que lo sigan porque hace contenido muy pero muy bueno hagamos el tiki taka y quiero que se suscriban a mi canal por favor porque no muchos están viendo mis vídeos pero no están mucho viendo mis vídeos tienen como 6 o 7 pero no pasa nada lo máximo que llegué fue 17 nada mal y tengo dos suscriptores entonces quiero que se suscriban por favor porque después voy a hacer más contenido más short más cosas más vídeos hay la que falló halam que palo no pasa nada y también quiero que sigan a soy brunito porque hacen contenido muy bueno también a bruno bauín soy brunito y a bruno bauín porque hacen contenido muy pero muy bueno uff la que está fallando mi equipo no pasa nada ronaldinho dale me estoy bueno bueno dale ronaldinho uy que pase que pase el mejor pase que vi en mi vida quiero que le quiero que le den un buen like a este a este vídeo por ese pase tan bueno y que también se suscriban con apretando el botón rojo ese hasta que quede en gris porque estoy haciendo vídeos cada día y por favor quiero quiero llegar lo máximo no sé como a 50 seguidores o más o a 100 no sé a 100 seguramente eh haga un vídeo con mis amigos pero bueno pero bueno hagan tiquitaca tiquitaca dale ronaldinho dale ronaldinho uff no es que que magia da este ronaldinho es que ronaldinho siempre da magia da poder comenten ronaldinho es un dios por favor así subo vídeos más seguidos ay no ay no muy muy arriba me aceleré me apuré dale no pasa nada no pasa nada vamos ganando uy no ay no ojo que juega muy bien ay no ay no ay no ojo me espero mis defensas atacan atacan ay no ay no ay no ay no que rapidez mi vida que rapidez jalon jalon de no me sale el nombre pero de algo así no sé de holanda pero que lindo pase yo ni veía pero bueno que burlazo 5-0 vamos reganando y ya va a terminar el partido y vamos a ganar bueno 4 minutos le pusieron nada mal uno uno las que estoy fallando ay mi vida no pasa nada no pasa nada vamos reganando no me va a empatar el partido no me puede meter 5 goles en 4 minutos ya pasaron en realidad no son como minutos son como segundos pero con un poco más de tiempo entonces este partido fue más fácil pero ya se viene lo complicado ya se viene lo complicado hay que tener mucho cuidado porque ya se viene lo complicado por favor que se suscriban a mi canal porque hago muy buen contenido este es mi cuarto video los que no se suscribieron suscríbanse den un buen like y que comenten por favor con eso ya estaría y lo comparten y si lo comparten subo más videos a tope más short no de todo entonces compartan porque voy a subir más contenido más videos ay no fuera de juego era muy buena ese pase era muy bueno pero fuera de juego no lo puedo creer no pasa nada porque vamos empatados ojo 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 uy jalamos uy se metió ahora no listo es que es un el robot el androide metió un golazo mirá como le hizo es que estoy jugando contra un equipo malo me mi equipo es bueno eso no no que es malo este equipo mi equipo es bueno uy falta uy falta bien no soy no pasa nada jalan jalan corre jalan corre ay no que palo uff pensé que era un palo otra vez me morí ahí bueno yo yo soy un crack y y y ustedes si el que no se suscribió pues pues que se suscriba por favor a mi canal y a este video den un link porque si dan like y se suscriben pues son pros como yo mis compas y mis compañeros que son bruno babuin y soy cirito soy brunito y soy cirito uff uff uy no que golazo fue chilena o no fue chilena vamos a ver fue chilena fue chilena fue chilena fue chilena que golazo es que halam es una potencia mundial o sea ganó la champions ganó la champions que más quiere que más quiere uy falta uy falta muy cerca falta muy cerca ay no amigo ay me asustí bien digo que saltó ahí me igual era gol pero muy arriba de tiro dale jala dale jala uff 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 si era gol me moría ay si en serio pues se la pasamos a Ronaldinho ay pensá que era gol pensá que era gol pensá que era gol bueno otra vez a Ronaldinho de cabeza ay no uff ay no cuidado cuidado uy ojo cuidado uy ay bien mis defensas bien jala ay no pero tranquilo vamos a ver minuto 88 pero ya saben que son como segundos pero con un poco más de tiempo y por favor por favor que subo videos muy buenos quiero que los vean por favor no lo quiero alargar mucho termino este partido y el entrenamiento que viene y ya terminó se lo juro halam ojo va halam uy no es que es que ya saben cuando la tiene halam ya saben que va a ser gol o sea es un gol de chilena lo pueden saber mis mis compas mis 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 robot de 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 oro si van a ganar un un si se suscriben van a ser pros prosperos pros en serio en serio pero van a ser a ver si viendo estos dos anuncios voy a tener para abrir el sobre pero para mi no lo voy a tener o si no si seguramente si lo voy a tener pero bueno quiero quiero por favor que tenga muchas vistas este video y no nada que hago videos muy seguido ahora muchos short hago bueno al final si tenemos para abrir espero que me salga algo bueno después de este anuncio y y no se al menos un jugador al menos un jugador perdón es que ya comí y tengo mucho sueño pero bueno vamos a abrir el sobre vamos a abrirlo y a ver que nos toca que nos toca uno de india es en serio bueno al menos nos toco un jugador vamos a recoger las misiones y con eso ya estaría voy a ver una cosita y listo a ver a ver voy a a ver acá partidos listos ah no todavía me falta bueno vamos a ir al pase recogemos esto toqui toqui y hasta acá terminó el video espero que tenga muchas vistas y que les gustó chau pros espero que les guste este video chau